¡Suscríbete al canal! 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 Sin embargo, debido a su menor precio, la antigua ADT mantuvo la demanda y continuó en el mercado hasta 1997. Con la aparición de la ADT 200, fue el último modelo de dos tiempos que Yamaha puso a disposición en el país de Brasil, teniendo así el fin de la era de los dos tiempos. Sin embargo, el modelo se agotó antes del cambio de milenio. Pronto en el año 2000 fue el turno de la ADT 200 salir de línea, siendo la última motocicleta dos tiempos impulsada por Yamaha en Brasil. Muchas gracias al parcero que nos quiso mostrar la moto. Y bienvenido a Colombia. Cuando va a Colombia, bienvindo, man. Bueno, parceros, este es el primer video de muchos. Espero que les haya gustado. Por favor, apoyen la idea. Dios los bendiga y nos vemos en un futuro con más videos de Melos de Brasil. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, arroba Melos de Brasil, Instagram, arroba Melos de Brasil, y nuestra página de Facebook, arroba Melos de Brasil. Y pues, como no puede faltar también, en YouTube. Nos vemos ahí, parceritos. Yo soy Jonathan Castaño y nos vemos en una próxima entrega de Melos de Brasil, papi. ¡Ajó! ¡Ajó! Amén. Gracias por ver el video.